Y la verdad que nos tomó de sorpresa esta medida, porque veníamos en un marco de muy buena negociación dentro de la Secretaría de Trabajo. Se le había dado respuesta a todos los puntos que nos habían solicitado los distintos gremios docentes y había conformidad. Así que bueno, ahí es una determinación del Congreso de ACMER el rechazar la oferta del gobierno e ir a un paro en forma intespectiva porque la verdad que no sabíamos, yo creo que no se llegaron a enterar muchísimos docentes ni los papás tampoco, que en el día de hoy, viernes 22, se determinó un paro y también para el día lunes 25. Así que cerramos las negociaciones en la Secretaría de Trabajo y el Consejo General de Educación pidió la intervención de la justicia solicitando la conciliación obligatoria por parte de la justicia para poder negociar ya en otro ámbito. ¿Estos días de paro pueden llegar a descontarse porque era parte de la negociación en la Secretaría de Trabajo devolver lo descontado del año pasado? Sí, estos días de paro van a descuento, indudablemente, porque son paros provinciales además. Gracias. 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 Gracias.